Muy buenas a todos, yo soy Jorge de la tienda Armicop en Alicante. Estoy aquí con el señor Kubi, de Kubi Airsoft, de X-Pine, equipo de Speedsoft en Elche. ¿Son de Elche? Ilicitanos. Ilicitanos. Y nada, han pasado hoy por la tienda para hacerme unas cuantas preguntas y hacer un poquito un review de la tienda y ver todos los artículos que tenemos y que nos conozcáis un poco todos los seguidores de Kubi. El canal es suyo, no mío. Kubi Airsoft, me voy a hacer con el canal, Jorge Airsoft. Kubo, Kubo Airsoft. Bueno, chavales, nada, saludaros a todos y este chaval es un genio, podéis seguirlo, tiene cosas muy chulas, muy buenas ideas en todo. Ahí estás, ahí estás. Y nada, pues mira, la primera pregunta que me va a hacer él a mí. Sí, se lo hace yo. A ver, a ver. ¿Has hecho él? Me he hecho mis pruebas de preguntas. Voy a hacer un par de preguntas a Jorge, ¿vale? Sobre la tienda y unos temas ahí a ver si se moja un poquito. Y vamos a ver qué tal. Quieren que me corten la cabeza, pero bueno. Vamos a empezar con la número uno, ¿vale? Venga, vale. Bueno, ya lo ha dicho él, estamos en Arnicop, en Alicante capital. Os dejaré el número de la calle y en Google Maps para que podáis tener la ubicación de la tienda, ¿vale? Sí, podríamos seguirnos aquí. ¿No? Que sale ahí abajo, ¿eh? Ahí estás. Bueno, empezamos con la primera, ¿vale? Vale, voy. ¿Cuánto tiempo llevas en el mundo de Nice-Off? Pues nosotros empezamos en 2007. Empezamos con la tienda aquí en Alicante. Y nada, llevamos ahora unos 10, 11 años. Va a hacer 11 años ahora. Y nada, eso es lo que llevamos, pues, haciendo partidas con la asociación y tal. Y jugando en muchos sitios. Hemos jugado en Valencia, en todas las provincias de por aquí. Hemos conocido a un montón de gente. Hemos hecho muy buenos amigos también. Pocos enemigos, realmente. O si hay enemigos, realmente no los conozco mucho. Hay que estar en la comunidad unida. Exactamente, sí. Lo más importante es todo el buen rollo que se ha hecho durante todos estos años, de los 10 años que llevamos aquí. Y sobre todo, la buena amistad que hemos creado en gente que no conocía a nadie y ya ha llegado a las partidas y ya ha conocido a mucha gente. O a raíz de la tienda también ha conocido este mundo, que es una pasada. La verdad es que sí, de ahí se hacen los equipos, de ir a jugar, conocer gente. Y así te haces tu equipito y el AISO es otro mundo. Sí, sí, sí. Bueno, vamos con la siguiente. Vamos, vamos, vamos. Que viene Nacho. A ver, la gente, ya sabéis que la tienda está física aquí en Alicante, pero podrían comprarte aquí gente, por ejemplo, de Madrid o de otro sitio que sea de España y Venezuela. Sí, claro que Baleares. Sí, tenemos la página web, armicop.com, podéis seguirnos ahí. Ahora vamos a cambiar también ahora la tienda, vamos a hacer una tienda un poquito más moderna, porque siempre hay que ir actualizando el tema de las redes. También nos podéis seguir por Facebook, armicop Alicante, o en Instagram también, con armicop. Y luego tenemos un canal de YouTube bastante básico, de algunos vídeos de la tienda y cosas así. Sí, pero bueno, en el link del vídeo veréis todos los enlaces para no hacer falta que lo busquéis. Clicáis y os rendirita automáticamente. Vamos a la siguiente. Vamos para allá. Empieza lo bueno. No, no, no. Aquí empieza lo bueno, ¿eh? Sí. Vamos a hacer que se moje un poquito. Bueno, Jorge, a ver, como ya sabes, de aquí detrás tengo a Mason, ¿vale? Que es mi compañero de para acá, Mason, ¿eh? De aquí yo lo que te doy un vídeo. Vamos aquí con nosotros, Mason. ¿Es un folletti? Claro, está la novia de atrás. Este es mi compañero Mason, ¿vale? Somos los dos de X-Pain. Y nada, le da la gracia a Jorge que está colaborando con nosotros. Y bueno, vamos a meterte un poquito en el ajo. Vale, sí. ¿Qué opinas del Spitzoff? Pues mira, el Spitzoff... El Spitzoff es una mierda. El Spitzoff es muy divertido, yo lo he probado. Siempre tenemos nuestros pros y nuestros contras contra esa modalidad de juego. Está claro que yo personalmente soy de ajo tradicional. Siempre he jugado ese tipo de juego. Siempre me ha tirado el rollo de poder ir algún día a Milsin. Y hace hemos jugado también Milsin. Y ahora pues ha salido a una nueva modalidad esta de juego. Que es... Más competitiva. Más competitiva, claro. Esto es... Para mí personalmente es como un método de entrenamiento, ¿no? Porque para tú tener más velocidad en el juego... Hay veces que lo que haces, intentas es entrenar los drills. De rapidez. Como hace poco, uno de los equipos de Blashoff ha hecho... ¡Gui! ¡Gui ha hecho un vídeo de... ¡Gui, buen vídeo, la verdad! Claro, lo ha hecho hace poco. Es un vídeo de velocidad, ¿no? Es sacar rápido la pistola, es dejar pistola, es sacar rifle. Entonces, pues el Spitzoff, si lo entrenas como Spitzoff, no metiéndolo dentro de una partida de eso, sino haciéndolo como en un campo de Spitzoff, de 5 contra 5, pues lo que estás entrenando ahí es velocidad, resistencia, es un poquito... Jugar bajo estrés. Entonces, eso luego te viene muy bien para el otro tipo de juego, ¿no? O para personalmente, como para tener un poquito más de velocidad, un poquito más de físico a la hora de jugar al Airsoft. Pero para mí el Spitzoff, si se juega como Spitzoff en un campo de Spitzoff, es una pasada, es súper divertido. Podéis jugar y os vais a reír un montón y lo vais a pasar súper bien. Eso sí, y siempre con protecciones y bien, porque las reglas se limitan bastante. O sea, no es el mismo reglamento que en el Airsoft, que tú en el Airsoft pues vas más enfocado al rollo militar. Ahí se pierde un poquito lo que es la esencia militar, la esencia que venimos todos, ¿no? Del camuflaje, de todo este rollo, pues se pierde un poco. Entonces, pues, cada cosa en su sitio siempre está súper bien. O sea, es divertido. O sea, algo más que ha salido, pues algo más que tenemos. ¿Veis? Eso es una persona que es con mentalidad más libre. Hay gente que es muy atascarica. Bueno, pero todo es probarlo. Seguro que todo el que piensa negativo sobre el Spitzoff, juega al Spitzoff en un campo de Spitzoff y se lo va a pasar pipa. Y más si está con sus amigos. Si todo es... Una pregunta que la dejamos ahí. ¿Tienes en mente algún proyecto para esta nueva modalidad que se está haciendo viral, que es el Spitzoff? Pues, como ya podéis ver, estamos patrocinando a... Ya llevamos tres equipos realmente serios dentro del Spitzoff. No mezclados en parte de eso, pero sí que estamos... Tenemos en mente hacer algo con el Spitzoff, porque... No sé, es algo divertido, es algo que está gustando. Y, pues sí, ¿por qué no? Claro que sí. Sí, sí. Por lo cual en un futuro tenemos algo. Vale, los equipos son... S-Speed... S-Speedsoft, ¿no? No, S-Speed. ¿El qué? Los de... S-Speed. 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 Borra esto. Turbina me mata, lo siento, Turbina. Vale, S-Speed, X-Speed y... Espera, tenemos un inciso. Aquí vienen los equipos patrocinados por Armikov de Spitzoff. Vale, vale, eso. S-Speed, X-Speed y luego está Pentagon también. O sea, son los tres equipos que hay ahora mismo en Alicante que estamos patrocinando y que todas las ideas que tenemos en mente las vamos a hacer con ellos como pioneros del Spitzoff en Alicante. Bueno, vamos a ver. ¿Expirar mientras me dio la pregunta? Estaba contando a lo que yo. ¿No le cuesta, no le cuesta? Cuesta, cuesta, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Bueno, ya que estamos hablando de este tema del Spitzoff, la verdad, que es una nueva modalidad, que se está haciendo muy viral, ¿tú piensas que aquí en España, poco a poco, se puede... el Spitzoff va a crecer mucho más aquí en España? Me refiero como modalidad de tener su campo específico para ello y que habran más campos en España y todo eso. Yo creo que sí. Es que todo lo que sea divertido, y eso es algo divertido. Siempre que no se mezcle, pues no te vas a ir a meter en una... ¡Eh, que hay Missing! Me voy allí con todo el... O sea, tú te metes en tu campo de Spitzoff y es divertido. Entonces, yo creo que sí, cada vez hay más y eso se va moviendo. Y no es que lo diga yo, son opiniones personales todo lo que estoy diciendo, pero se ve claramente que cada día hay un poco más de Spitzoff y... Y es algo divertido para... Hay gente que no le gustan otros tipos de juego, pues le gusta más eso. O incluso gente que ya juega a nivel serio, pues también no todos los fines de semana puedes jugar a Missing. O sea, si un fin de semana te metes una partida de 48 horas haciendo todo tipo de roles, pues otro fin de semana que no tengas nada que hacer, pues te vas a un campo de Spitzoff y te entrenas un poco ahí. Yo creo que sí, es algo que es divertido. ¿Por qué no? Pues sí. Otra cosa, ¿tú piensas que en el futuro, muy futuro, no sé si me jubilaré o tú estarás jubilado ya? Pues yo antes. Pero que se pueda llegar a haber competiciones nacionales de esto en España con el tiempo, si esto viene adelante. Sí, sí. Porque dentro de lo que es el Airsoft no existen las competiciones. O sea, si tú no puedes... O sea, si se puede competir, sí. Se puede hacer una partida con guión, un equipo ha hecho mejor el guión que otro y sí. Pero esto es algo muy competitivo. Es cinco contra cinco a tope y yo creo que sí. Que esto está todo relacionado con la competición y con un deporte rápido y va destinado a la competición. O sea, es que no tiene otra. Yo, mi opinión es esa, que sí. Pero que todo lo que yo estoy diciendo es una opinión mía personal. Cada uno puede pensar lo que quiera. Exacto. Pero yo conforme lo veo, esto... Sí. La entrevista ha venido muy encaminada sobre el ESPISO porque ya que es un colaborador oficial y quiere enseñar la tienda, he hecho varias preguntas sobre esto, pero que en la tienda vais a encontrar material de todo tipo. Ahora está Jorge traiendo un poco más de material de ESPISO, pero vamos, vais a ver escenas de la tienda que es increíble el material que hay aquí. Y os recomiendo que ya digo yo que hace seis años mi primera AK de CIMA se la compré a este hombre. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Madre mía. Ya te digo. Y nada, pues esa es la entrevista. Muchas gracias Jorge. Gracias a ti, hombre. Gracias a ti, hombre. Gracias a ti, Mason. Y nada, un saludo a todos, señores. Os esperamos aquí. Bueno, voy a enseñaros un poquito la tienda a ver qué tal va por aquí la cosa, ¿vale? Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!